Hola, soy Mauro Guitiño y voy a hacer el EP19.1 para no durar vea y vamos a ver los peces. ¿Algo me faltó? Bien, 10 kilos, un disco, 10 kilos y la barra de 20 kilos. 40 kilos y voy a usar esta barra que no tiene nada. Genial. ¿Estamos? Uno, va. Bien, 10 kilos y voy a ir. Bien! ¡Gracias por ver! 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 para pararlo tipo lo pongo ahí listo si pero después si pero después te aparece otra mano y que la da vuelta al peso 1,2,3,4,5,6 5,6,7,8,9 vamos arriba 5 minutos 20 5,4,3,2,1 por favor 10 1 2 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 12 12 13 14 15 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 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Dale, vas para los ocho minutos 1 minuto 30, Mau Dale, más de un minuto tenés, Mau Un minuto clavado 45 segundos, vamos 5, 4, 3, 2, 1 Lo terminás, dale, Mau 1 3, 1 más Vamos Bien, dale 15 segundos 10 segundos Vamos, Mau 5 segundos 3, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agua y viene agua! ¡El Susano! ¿Acá está? ¡Sí!